La mejor comida callejera en Tanzania, la mejor comida callejera del mundo. A veces la mejor comida del mundo no se encuentra en los restaurantes. Comida mexicana, pero la comida callejera es otra historia. Te presenta a los Dorilocos. ¡Won! Ya, ya, ya. Sí, es exactamente lo que has pensado. Un paquete de Doritos abierto y con cosas dentro, como tomate, zanahoria rallada, sal... Porque siento que está realmente más cara que la chucha, ¿no? Así como, bueno. Esas cacahuetes que... No, no es como tan difícil hacerlo, es como, ¿cuáles son Doritos? ¿Cómo? La mitad del trabajo lo hacen los Doritos. No va a estar bueno. Y si te quedas con hambre, vete a el pes... ¿Qué andas llorando? No llame la atención tampoco, ¿verdad? ...cacadito en México DF y pídete un taco de marlín frito. ¿O creías que todos los tacos eran de cochinita pibil? ¿Qué ajo? No, güey, yo me lo comería feliz. En España tenemos mucha... Pero siento que, güey, no siento que México tiene mejor comida que los Dorilocos. Así como, güey, México es como destacable por... No, ¿cómo no? Por su cocina, ¿no? Así como, güey, no me mostré Doritos. Conchetumare. Bueno, y... Qué güeya, culiao, así, muestro montamal. Bueno, si yo voy a México, esta güeya la miro y paso largo. Si te quedas con hambre, vete a el pescadito en México DF y pide... Más bien poco. Y aunque últimamente nos hemos sumado a la moda de los food truck, no se puede decir que se haya convertido en algo permanente. Así que tras mucho analizar, nos hemos dado cuenta de que lo único que prolifera en nuestras aceras son los puestos de castañas asadas en invierno. Eso sí, nada mejor que un cucurucho de castañas calentito entre las manos para entrar en calor. Qué rico, güeya. Rusia es un país gigante. Las castañas son mi güeya favorita del mundo. Y, güeya, ahora que me saqué mis frenillos, por fin puedo comer. Pero no estamos en temporada de castañas. Bueno, a mí la salga me va a hacer pico. 10 cosas que no sabías de los rusos, 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 con un zumo fresco de remolacha. Pensad en un día de primavera, en Quebec, paseando por cualquiera de los mercados de pulgas de la ciudad y, de pronto, veis a lo lejos un puesto de putiné. ¿Quién no saldría corriendo para comprar una ración? ¿Quieren ver un TikTok cringe, güeya? Lo mejor es que lo puedes hacer en casa. Fríe patatas en forma de bastón, ponle unos trozos de queso cheddar y riégalo todo con una densa salsa de carne o pollo. ¿Cuándo sale chile? ¿Sale chile siquiera? Ahora sale Nigeria. Los picarones son uno de los platos dulces que puedes encontrar para matar el gusanillo mientras caminas por la calle. Son unos riquísimos buñuelos fritos y aderezados con... Es así, güeyón. Güeyón, se cagaron a México de una forma, güeyón. Lo siento, mexicano, güeyón. Se los culearon, lo siento. Esta güeya... Esta güeya la puedo hacer en la casa, güeyón. ...buñuelos que comían los espacios. Mira, güeyón, esta güeyón la he cagado ni cagando. Y que a su vez adquirieron de los árabes. Como ves, los picarones llevan... Güeyón, los torilocos, le meto a mí los güeyes acá solo, güeyón. ...los cuantos hilos y manteniéndose como parte de la cultura de varios países. ¿Qué haces? Chao, Cristian, chas, vuelve una señora. Vaya a dormir nomás. No los has probado. Vaya a dormir, lo que van, vaya a dormir. Bienvenides a África y... Mándenme virales mexicanos. ...concreto a Nigeria, donde se hacen los mejores bolis del mundo. El boli es un plato hecho a la parrilla con una especie de plátano autóctono, pescado... ...y una salsa de tomate y verduras que queden de forma natural en los jardines. Sabroso y muy nutritivo. Es fácil ver puestos a los lados de las carreteras o en lugares de paso concurridos. Si vas a Polonia, no puedes pasar sin probar un zapre kanki... ...o tosta preparada con champiñones, algún tipo de carne, queso y verduras. Prepárate a un festival de sabor, color y contundencia. La comida callejera polaca no conoce la mesura. Y la verdad es que nos alegramos de ello porque ya ha metido cenario. Weón, deberían hacer un mall con Chitubare. ¿Un mall? Weón, deberían abrir un mall de comida internacional. ¿Cómo no has hecho esta mierda? Y que tengan un stand. Así como vaya al mall, vaya al pato de comida. Tienen Dodis, tienen McDonald's. Pero cada stand sea de un país distinto, weón. Que no tenga marca. Sea solamente un país. Y sea un cerdo. Un cerdo multimillonario. Muy billonario. Que llegue y ponga la wea. Y tenga todo listo. Weón, se comprende bien. Como complemento, os recomendamos que toméis un hostipec. Un riquísimo queso de oveja. Weón, y la profesión cultural, por el pico. Que lo hagan. Quiero comer de pana. Rebozado y frito, que se puede comer mojado en mermelada. Ahí lo dejo. Y seguimos con los quesos. Si vas a alguna de las playas de Brasil, lo más fácil es que escuches como gritan desde los puestos. Que y chocoalo, que y chocoalo. Buenos días, Claudinos. Es de queso de vaca, se cortan bastones y se pone en la brasa para tostarlo por el exterior con orégano. Es rato, es rápido y está riquísimo. Qué rico. ¿Qué se pudo pedir? Hemos dejado para final China. Porque es increíble la cantidad de comida maravillosa callejera de la que puedes disfrutar. Desde todo tipo de animalitos exceptados en palos de bambú. Comeros en pies, estrellas de mar, caballitos de mar, pajaritos y alacranes. Hasta masas rellenas como los Baofi, que seguro que reconociste en el corto de Pixar Baof. O el tofu apestoso, que de acuerdo huele fatal, pero sorprendentemente... Te encontré en YouTube el 2019 y hoy día sigo más acá. Y hasta aquí las comidas callejeras del mundo que más nos han sorprendido. Pero quedan muchísimas más. Cuéntanos qué comida callejera alucinante hay en tu país. Puta, tenemos completo en Arica, con semen, dijo Murdoch. Tenemos un pan mojado en Talca. De repente como que hay una vieja vendiendo humitas. Tenemos arepa. Bueno, weón. Weón. Se ha sumado a la gastronomía. Tenemos empanadas. Pero como que no las venden mucho en la calle. Anticucho. Pero eso cuesta en Argentina. Weón. Humita. Pero eso es como un tamar. Puta, tenemos... Mote con huesillo. Eso que ría, eso que ría, eso que es buena.